No, te he extraído. Mi pelo. Mi reina, sí. Me está olfateando, me he bañado. No, pero de verdad sí, sí deben tener el olor a mica. A mica, claro. Porque por mal que se bañen, es como que... Mírala. Siempre hay en nosotros el olor a perro. Sí, me vas a decir. O sea, la gente que entra a mi casa, por mal que yo le he hecho los 80.000 perfumes y todo. Ay, huele a Madonna, ¿no? Sí. Ay, es una joda. Al tío, al tío. Es una joda. ¿Ya? ¿Ya está contigo, Luis? Sí, está bien. Ya no, ya quiero. No hay mano. No hay... No hay... Gracias.